Buenas tardes a todos, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, no es la primera vez que vengo, no es fácil llegar, la verdad. Les agradezco también que estén aquí, se ve que no les gusta el fútbol, ¿verdad? O tampoco saben dónde queda Islandia. Bueno, me pidieron que hablara yo de las alanzas estratégicas y voy a hablar no solamente de Volkswagen. Voy a hablar de algunos otros casos que se han dado en la industria automotriz. Es un tema interesante, sin duda. De las cientas de empresas que hacían coches que había todavía en los años 50, pues hoy quedan ya muy pocas. Los ciudades automotrices que casi caben en 10 renglones en una gráfica. Y ha sido un producto de un proceso de concentración que no siempre tiene como motivo la alianza estratégica. Sino que en la mayoría de los casos, pues sencillamente unas empresas son absorvidas por otras. Pero quiero empezar un poco a hablar de Volkswagen, porque eso sí sé. Y la historia de Volkswagen sin duda es una historia interesante, porque es muy... Es muy generis. Es muy generis, porque no ustedes saben, pues nadie nos empieza a construir un grupo, pues solo por sí. Y hoy se ha convertido en un grupo que le está llegando a ser un nuevo grupo a nivel mundial. Sí, es una transformación impresionante que ha subido la empresa. Y la empresa, pues, no tiene una historia tan larga como otras, no como que se despeñece. Fue algo, a veces, en el siglo XX, desde el siglo XX, se mantiene mucho la historia de Volkswagen y se despeñece. La primera fase es la fase del producto, el coche. Incluso no sé si ustedes han visto en algún lado el stock en que usa Volkswagen, ¿no? Que es el coche, que es el coche, ¿no? Y durante muchos años en Alemania, en México, en Brasil, los Volkswagen eran el coche. O sea, si tú te empezabas a jugar coche, no sea Volkswagen, no había otra cosa. Eso, obviamente, fue algo que me ayudó mucho a la empresa a crecer lo que se sienta en el gobierno de su defensa. Entonces, hay una fase de concepto y la historia es interesante, obviamente, porque tiene incluso implicaciones de la historia de este mundo. Hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial, un ingeniero alemán, un inventor, un loco por los coches, que se recubre este concepto del vehículo ligero, barato, fácil de producir, en serie, muy económico en la operación de consumo. En una época donde el vehículo, el automóvil, por lo menos en Europa, era de superlujo, era para los superricos. En los años 20s y 30s, pues ahí estaban los Maybach y los Hork y los Mercedes, obviamente, y nadie pensaba en un vehículo económico. Entonces, cuando Porsche desarrolla este concepto y va con la asociación alemana de la industria automotriz y les propone el proyecto, a ellos le dicen que están locos, que los coches no son para el pueblo. Y como, o sea, nadie estaba interesado en su proyecto, de los que ya hacían coches en Alemania, entonces va con el gobierno. Y el gobierno resulta que ya en 1936 era Adolfo Hitler. Y Adolfo Hitler, con el concepto populista que tenía, pues le compró la idea. Lo platico porque mucha gente cree que Adolfo Hitler ordenó el diseño del coche y no fue así. Fue perder el coche por su propia iniciativa y estuvo buscando quién invirtiera en su proyecto. Y fue el gobierno alemán construir la planta en Wolfsburg, donde hoy está la central del grupo Volkswagen. Y cuando la planta está lista y a punto de empezar a producir, empieza la guerra. Entonces dicen, no, vamos a ver, no necesitamos coches, no necesitamos tanques y misiles y qué sé yo. Y la planta se empieza a producir material para la guerra y no produce los coches que supuestamente iba a ser. Entonces, termina la guerra y ahí estaba la planta, más o menos conservada, no muy dañada. Y el gobierno, el gobernador británico que estaba ocupando la zona donde estaba la planta, dice, pues hay que echarla a la planta para que la gente tenga trabajo. Y echan a andar la planta rescatando los segmentales que ahí estaban guardados. Entonces, empieza la producción y al final es el 45, o sea, un par de meses que termina la guerra y empieza la producción del vehículo. Próximo. Entonces, se empiezan a producir coches, se empiezan a exportar ya a otros países de Europa. Y se empiezan a agregar otros productos. La combi no es otra cosa que un bocho con otra cocinera. Muchos de ustedes no se acuerdan de las combis con motor enfriado por aire, pero también aquí en México las produjimos. Y era la plataforma del bocho y lo único que tenía era una carrocería diferente. El carmanguía es un bocho con una carrocería diferente. Y así se empezó a tratar de diversificar el vehículo, el concepto, el motor atrás, el motor aéreo. Y en una época, después de la guerra, Alemania y Europa empezaron a crecer muy rápido. Y empezó a haber demanda y había muy poca oferta. Y la empresa crece, por ejemplo. Y empieza incluso en esas épocas, antes de los setentas, a buscar mercados en este año. México, 1965. Brasil, 1958, 59. Empiezan a poner planta en esos países que también son mercados donde la gente empieza a tener dinero para comprar coches. En los setentas, la empresa empieza a tener problemas con ese concepto. El concepto como que se vuelve ya obsoleto. Empiezan a haber coches más modernos. Pero Volkswagen trata de mantener el concepto del motor enfriado por aire atrás. Trata de ver de otras carrocerías. No se se acuerdan de la Brasilia. Eso también fue un intento de modernizar el coche. Pero no funciona. Y en esas épocas, y ahorita vamos a ver la historia de las adquisiciones, Volkswagen compra Audi. Audi era una empresa que tenía mucha tecnología, pero no tenía dinero. Y Audi ya tenía desarrollado el vehículo compacto con motor delantero transversal, tracción delantera, enfriada por agua. Y Volkswagen lo adapta y nace el primer Golf. Lo que aquí se llamaba Caribe, por lo tanto es el primer Golf. Y el Golf, de hecho, rápidamente en Europa se convierte en el modelo de volumen de Volkswagen y sustituye, de hecho, al bolchil. Y después viene una fase de expansión, de diversificación de modelos, vehículos más grandes, como aquí se llamó el Corsair, el Passat. La adquisición ya de otras empresas, ya empezar a desarrollar la tecnología de punta y obviamente extender la red de producción a todo el mundo. Y finalmente, pues hoy estamos hablando ya de una empresa que produce, que es punta de lanza en tecnología, sobre todo hablando de motores de combustión interna muy eficientes, con un diseño, yo creo que de los mejores en la industria y obviamente con una presencia en todo el mundo y con un grupo que abarca no solamente la marca Volkswagen, sino que muchas otras marcas. Esta es la historia de la producción de Volkswagen, ¿no? Entonces, ¿ven? 1945 empieza, bochitos, 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 por ahí se compra Audi, se integra al grupo. Fue ya Volkswagen Audi, pues por ahí, todavía muy concentrado en el mercado europeo, y después empieza un rápido crecimiento.